¡Saludamos a Fibre Loreles de Arequipa! Sarita, a pesar de la distancia te quiero más Sarita, a pesar de la distancia te amo más ¡Suscríbete al canal! Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda, se llama Sarita Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda, se llama Sarita Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura De noche cuando yo duermo, Sarita, te sueño en mis brazos Contemplando tu hermosura De noche cuando yo duermo, Sarita, te sueño en mis brazos Contemplando tu hermosura Cuando despierto, Sarita, te busco, te llamo y no estás Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar Dos cervezas más No hay más Sarita, para ti De noche cuando yo duermo, Sarita Te sueño en mis brazos, te sueño en mis brazos Contemplando tu hermosura De noche cuando yo duermo, Sarita De noche cuando yo duermo, Sarita, te sueño en mis brazos Contemplando tu hermosura Cuando despierto, Sarita, te busco, te llamo y no estás Solo me encuentro con tu hermosura Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar Cuando despierto, Sarita, te busco, te llamo y no estás Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar Bailar quisiera, gozar quisiera, no sé con cuál empezar Arequipeña, de mis amores, espero tu decisión Bailar quisiera, gozar quisiera, no sé con cuál empezar Busqueñita, de mis amores, espero tu decisión Música 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 Música